Un hombre fue herido esta mañana en el barrio de Santa Cruz, en la zona continental de la ciudad. La víctima recibió dos impactos de bala. Fue llevado rápidamente por la policía hasta la Casa Salud del Puerto de Buenaventura, donde hasta ahora hacen esfuerzos por salvar su vida. Ha avanzado positivamente. Hoy, a las 10 de la mañana, la policía recibió una llamada, informando sobre la presencia de una persona muerta en el barrio de Santa Cruz. Al llegar las autoridades, encontraron que la víctima de la agresión no había fallecido, pero sí presenta graves heridas. De inmediato, el hombre fue llevado a la principal casa de salud del puerto, donde recibió atención médica. Bueno, el paciente ingresó con dos heridas por arma de fuego, en cabeza. En estos momentos se le están realizando las pruebas pertinentes para que los cirujanos comiencen el proceso. Ya se le está haciendo la atención para poder continuar el manejo. El paciente ingresó estable, pero de todas maneras está en delicadas condiciones. Estamos esperando cómo evoluciona ante el manejo. Un rato más tarde se comprobó la identidad del hombre herido. Se trata de Nelson Rentería Ramos, cuyo oficio no ha sido establecido aún. Tampoco se conocen mayores informaciones de la forma como ocurrió el hecho, ni las identidades de las personas que le dispararon. Un magistrado ha manifestado la posibilidad fuerte que existe de que Jorge Homero Giraldo sea el gobernador del Valle del Cauca. Es porque han sido supuestamente halladas una serie de irregularidades en cerca de 15 mil votos. Recordemos que la elección del mes de octubre entre Euseche y Jorge Homero Giraldo fue denunciada por este primero porque consideró que había una especie de fraude. Pues bien, esto ha originado polémica en el departamento del Valle del Cauca. De confirmarse esta información, Jorge sería el nuevo gobernador del Valle y otra vez el departamento estaría en un nuevo proceso administrativo. La decisión que ahora está en manos del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle tiene su origen en la acción electoral que interpulso el entonces candidato Jorge Homero Giraldo a las elecciones a la gobernación del Valle. Esta acción judicial que está en curso tiene como propósito demandar los resultados de los escrutinios que dieron como ganador al candidato por el mío Héctor Fabio Euseche. Pues bien, 90 minutos conoció que uno de los tres magistrados que decidirán el futuro de la gobernación del Valle encontró inconsistencias en por lo menos 15.000 votos que le fueron anulados o mal contados a Giraldo. Por lo tanto, ahora dos de los magistrados tienen la opción de avalar el concepto del conjuez y declarar nula administrativamente la elección de Euseche y por lo tanto Homero sería técnicamente el gobernador del Valle desde el primero de enero de este año. Así, las elecciones en donde resultó ganador Uwe y Mar Delgado se declararían inexistentes pues a la toma de posesión del actual gobernador existía un vacío jurídico pues aún no estaba resuelto el recurso de nulidad que interpuso Homero Giraldo. Hay que recordar que Homero Giraldo interpuso un recurso para anular el acta de elección que buscaba evitar la expedición de la credencial de Euseche pero la registraduría falló en contra de Homero. Ahora, el tribunal tiene la última palabra. El proyecto de sentencia se encuentra en curso y se dará a conocer en los próximos días. En la vida hay momentos que... Enviar sus giros y cancelar la factura de agua y energía en los puntos Gane Servicios si paga. Al pagar su factura o enviar su giro, haga un chance de tres o cuatro cifras mayor o igual a mil pesos y use los últimos números de la factura. Si gana, reclame su premio, pero además Gane le devuelve el valor exacto de la factura cancelada o el monto del giro enviado. La promoción aplica solo para personas naturales y no para empresas. Las facturas o giros no deben superar el medio millón de pesos. Ahora sí paga enviar giros y cancelar el recibo de agua y energía en Gane Buenaventura si paga a posar.